Brillando el sol, camisas limpias, juntos sobre el mar, sentados, ven, compartiremos mermelada. Fresaduras, no, o ciruela, todas saben bien, ya ves, ven, compartiremos mermelada. Yo le daré a esta mermelada más dulzura. Y yo cuidaré, que se mantengan siempre más frescas. Ingredientes y armonía, juntos son perfecta mezcla, ven, compartiremos mermelada.